Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretenimiento TVN. Hoy en nuestro recomendado gastronómico me encuentro desde La Taza Café, ubicado en el barrio Laureles. Es de un concepto mediterráneo con una energía muy mágica. Los invito para que lo conozcamos. Como siempre, no podíamos dejar a un lado a los invitados. Estoy con Vanessa Correa y Camilo Díaz, que son los creadores de La Taza Café. Y hoy nos van a contar un poco más sobre este lugar. Bienvenidos a Entretenimiento TVN. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ustedes. Hoy queremos compartirles un poquito de lo que es La Taza. Espero nos visiten. Muchas gracias por la invitación y este es un espacio como diferente para tomarse un buen café. Bueno, vamos a comenzar por el principio, como yo lo digo, y es cómo surgió este concepto, cómo llegaron aquí al barrio Laureles, porque sabemos que también en estos momentos el poblado está como muy de moda, pero últimamente este barrio está creciendo mucho a nivel gastronómico. Bueno, llegamos hace tres años. La idea surgió luego de unos viajes que hicimos, entonces completamente enamorados como de esa propuesta y queríamos crear un espacio diferente a algunos que hay en la ciudad. Entonces nos gusta Laureles porque crecimos acá, entonces nos parece un barrio encantador y cuando empezamos no existía esta propuesta cerca. Entonces, bueno, nos arriesgamos. Bueno, obviamente aquí en donde se basan es en el café. Sé que tienen varios y quisiera saber, Camilo, la diferencia entre todas las variedades que tienen para ofrecerle a las personas. Más que todo tenemos como especialidad de la casa el café turco, que es un café que importamos desde Estambul y tiene un método diferente al tradicional que tenemos acá de preparación. El método de preparar el café turco es patrimonio inmaterial de la humanidad, entonces ha sido catalogado pues como muy importante su metodología de prepararlo. Se prepara en un recipiente diferente, no se filtra, se toma pues con el residuo del café a diferencia del que nosotros tomamos que va filtrado o en una prensa o sale filtrado de la máquina. Este sale con todo el residuo, entonces en Boca es muy diferente al café que nosotros tenemos acá. Otras propuestas de café que tenemos, hemos ido, como estamos inspirados dentro del Mediterráneo, hemos ido como metiéndole diferentes sabores al café tradicional que nosotros tenemos, sabores como cardamomo, pimienta, canela, diferentes especias que mezclamos para hacer diferentes preparaciones de café. Bueno, ya saben todos los televidentes que en este momento nos están viendo, un lugar perfecto para venir a pasar estos días lluviosos de Medellín. Muchas gracias Camilo y Vanessa. Muchas gracias a ti y bienvenidos. Gracias y los esperamos por acá en la taza. Les cuento que los turcos tienen una tradición muy bonita y es que cuando terminan de ver el café, al final queda un residuo y este es el que ellos utilizan para leer el café. ¿Qué les parece si vemos la preparación de un café turco? Continuamos con más de Entretenimiento TvN. Hola, como le teníamos contando ahorita en la nota, aparte de todos los cafés que preparamos tradicionalmente, el capuchino, el americano, el látex, frappuccinos, nuestra especialidad es el café turco. Les decía que la forma de preparar el café turco es un patrimonio inmaterial de la humanidad desde hace muchísimos años. Es un café que traemos directamente desde Estambul. Se tiene que hervir tres veces. Ahí ya está casi que en su primer hervor. Y siempre tratamos de que el café turco salga con uno de nuestros postres árabes que es el baklava. Es un postre tradicional árabe que viene a base de pasta filo, relleno de frutos secos y ajonjolí y endulzado con almíbar de azahar. Siempre el café turco lo acompañamos con un vaso de agua frío, solamente como para que, como no se filtra el café, para que se pase en la boca pues y limpie pues como el sabor en la boca y poderlo disfrutar mejor. Y con este delicioso recomendado hemos llegado al final de Entretenimiento TVN. Recuerden que nuestras citas de lunes a viernes por TVN Noticias. Yo soy Luisa Rodríguez. Chao, chao. Chao. Chao.